Hola mis amores, hoy les voy a enseñar a hacer un elixir para el cabello. Este elixir es especial para ti si estás perdiendo cabello o si has notado que tu cabello se ha puesto muy finito últimamente. Vas a necesitar pocos ingredientes y es muy fácil de usar. Lo vas a utilizar durante un mes, dos, tres meses, el tiempo que quieras. Mientras más lo utilices, por supuesto, más resultados. Te voy a dar entonces los ingredientes. Vas a necesitar vodka, como verás aquí esta está congelada, yo la mantengo en el freezer. Vodka, por lo menos un vaso de vodka. También vas a necesitar pimienta de cayena. Miren que color tan espectacular la pimienta de cayena o cayenne pepper, que la consigues en cualquier supermercado. También vas a necesitar un cepillo de dientes como este que ya hayas utilizado. Lo tengo en rojo ya porque ya este tratamiento lo estoy haciendo yo. Pinzas para el cabello, las que tú quieras, si se te hace más cómodo. Y por supuesto un envase de vidrio como este. Yo le coloqué una etiqueta, como podrás ver aquí, que ahora le voy a poner su nombre para siempre tenerla en mi baño o vanity cada vez que me levanta. Y no olvidarme de esto. Este tratamiento con cayenne pepper va a ser muy bueno para ti porque el cuero cabelludo se va a activar. Y esas glándulas se van a poner a millón para que te crezca el cabello. Ya te voy a decir cómo te lo colocas. Y te voy a enseñar cómo me quedó mi mezcla de cayenne pepper o pimienta de cayena con la vodka. Así queda de un color así rojo, súper intenso. Tienes que tener cuidado a siempre, cada vez que te la vayas a poner en la mañana, cerrarla, ¿verdad? Y moverla un poco porque siempre se quedan los depósitos abajo del cayenne pepper. También tener mucho cuidado con los ojos. Esto me pasó la primera vez porque siempre el cayenne pepper es muy fuerte y si te entran los ojos pues te va a picar bastante. Vamos a agarrar el cepillo que tenemos aquí y lo vamos a remojar un poco en mi agua de cayena. Y a mí se me hace mucho más fácil no tener que utilizar un peine, un cepillo para estarme separando el cabello y todo eso porque yo soy un poco atolondrada con eso. Así que yo simplemente agarro y me voy separando así y me voy poniendo mi pimienta de cayena en los lugares donde yo creo que quiero que el cabello se me ponga más fuerte y que quiero activar mi cuero cabelludo. No tienes que hacerlo con mucha fuerza ni nada por el estilo porque no hace falta, ya la pimienta de cayena de por sí va a activar. Vas a sentir como un cosquilleo en toda tu parte del cuero cabelludo, vas a sentir que se te activa esta parte como que si nunca nosotros hubiéramos activado el cuero cabelludo. La mayoría de los shampoos y acondicionadores, sobre todo el shampoos que compramos en los supermercados regularmente, son para limpiar el cabello pero no te limpian el cuero cabelludo. Así que de esta manera con este cayenne pepper vamos a activar toda esa zona. También por aquí puedes agarrar y puedes irte aplicando el cayenne pepper sin ningún tipo de planeación per se, ¿no? Solamente lo vas a hacer con cuidadito para que no te caiga en los ojos. Después de que lo apliques en todo tu cuero cabelludo puedes agarrarte así un ponytail o una colita. Ya no sé dónde dejé el clip que te enseñé al principio del video. Se me perdió. Ah, no, ya lo encontré. Aquí está. Simplemente te das una vuelta así y lo dejas reposar por un rato. Mientras te vas a bañar, te bañas de aquí para abajo, mientras te preparas para irte para el trabajo. No te preocupes porque el alcohol se te va a evaporar y el cabello no te va a quedar mojado. Tampoco tiene un olor fuerte como para que la gente te mire, o sea que es perfecto como tratamiento diario. Así que te vas, después te peinas a tu estilo y te vas a tu trabajo. Esto lo tienes que hacer todas las mañanas cuando te levantes. Te activas ese cuero cabelludo y ese cabello te va a empezar a crecer y a ponerse fuerte. Después, cuando llegues en la noche y te bañas, o llegues en la tarde y te bañas, lo único que tienes que hacer es que simplemente vas a tener mucho cuidado con los ojos. La primera pasada de agua tienes que tener súper cuidado porque la primera vez que me vaya y me cayó esa agua en la cara, estuve media hora con los ojos cerrados de lo que me picaba, la pimienta cayena. Así que trata de agarrar de repente un bowl y pasártelo primero para que esa primera agua sea de aquí hacia atrás que pase y así no sufras lo que sufrí yo con los ojos. Mucho cuidado con la pimienta de cayena y pasas tu shampoo de manera natural y después tu acondicionador, tu paso uno, tu paso dos, para bañarte. Al día siguiente, otra vez te levantas y te vuelves a hacer el mismo tratamiento. Espero me cuentes a ver qué tal te ha ido. A mí me ha ido súper bien. Nos vemos en el próximo video. Gracias.